Bueno, se acaban de entregar importantes becas que ayudan a ejercer su trabajo los deportistas. Sí, la verdad que muy contentos. Obviamente esto es un reconocimiento, un pequeño esfuerzo de la provincia para todo el gran trabajo que hacen los deportistas. Entendemos de su sacrificio, de los valores que transmiten a la sociedad, por lo cual esto creo que es un reconocimiento para ellos, que sin duda los fortalece y seguro le da mucho incentivo para seguir compitiendo. Eso, porque a veces se mezcla el tema del trabajo, el tema de hacer el deporte. Bueno, tenemos casos de deportistas que tienen que hacer la actividad muy lejos, que están siempre vendiendo empanadas, la familia que apoya, los clubes que apoyan, y a veces no alcanza, así que vos nos opinas sumar un poco. Sí, por supuesto que suma un poco, también sumado a la gran noticia del 1% de infraestructura deportiva, también creo que es muy importante para el sector deportivo entender esta situación y que el esfuerzo de los deportistas de trabajar a largo plazo en una sociedad en la cual hoy en día lo quiere todo de inmediato, creo que el deporte es un claro ejemplo de superación, de sacrificio, de transmitir estos valores para tener una buena sociedad. A veces los deportistas todos se visibilizan en los Juegos Olímpicos una vez cada 4 años, pero es un trabajo constante. Constante, son 4 años, mucho más también de trabajo, así que es un mérito para ellos.